Este es el Remix Neno Music Neno Music Vamos a partir la discoteca Su maldicia y su viso hace que me ponga en maquina Ella no está buscando mucho palabreo Lo que quiere es ser su discotequeo Para su cangueo Palabreo, mucho money, mucho sexo Intimida mucho perreo en el momento Nos fuimos discoteca con el ritmo que te alento Y me pido hasta abajo, me encanta la aventura Si vi mucho palabreo, vámonos directo al grano Cuéntate mal fría, que aquí somos los villanos Especto de perreo, a lo puro, a lo malo Dale suavecito, muy sensual y bien liviano Si con estas solteras, ven, levántame la mano Que aquí estamos claro, que es mínimo, ya que vamos Mari clase de con censura triple X Que lo que, que lo que, que lo que Andamos aquí terminando Poco palabreo remix con Cazador Sismo Music No, tú sabes, poco palabreo Con Cienseme en el Emperador Tú sabes a quien le estudie Sismo Music Metiéndolo, poniéndole el sello de garantía Si no es Sismo Music No hay nada Poco palabreo para la calle ya Síguela Mucho palabreo, vámonos directo al grano Cuéntate mal fría, que aquí somos los villanos Especto de perreo, a lo puro, a lo malo Dale suavecito, muy sensual y bien liviano Poco palabreo, mucho mono y mucho sexo Que intimidad, mucho perreo en el momento Nos fuimos discoteca con el ritmo que está lento Tiempo hasta abajo Tiempo hasta abajo